ok good morning everybody today is 19 april 2021 today we are working in the workbook in the unit number 10 page number page number 68 page number 68 chicos recuérdeme si ya hicimos la página 67 no 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 hacemos la página 67 el ejercicio que el ejercicio h no hicimos y el g ya hicimos el g listo vamos here's my favorite 68 okay i i'm writing the chat page number 68 okay you have in the in the in the chat you have the page okay profe profe ya hicimos el hecho a ver le vea tifali hicimos ya el g yes okay vamos a la chiquita h okay y me va a ser profe no nos envía un y ya está en el chat oh no no profe no página 67 ay solo en el día la chiquita ok entonces el momento para cambiar la chiquita 68 no profe ok 68 word okay let's go to word here we practice this one and let's go to see read and write what man is it what man is it who made this mistake what man is it how can i write that in that part we have options multiple choice you have parents mine you have favorite mine who's yours again when we have flavoring and 12 okay what is the correct answer here what is the correct answer here nine it's nine it's not meaning meaning it's my it's february what month is it it is february okay let's go to right here february 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 we have two februaries so let's go to right one okay let me okay more bigger for you why do you ask because link where they is on porque el cumpleaños del link es cuando well there it is on you have two options here february really let's make a birthday card from here where are the paper and their markers que voy a poner ahí yours 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 yes it is yes it is mine paper but the markers are not mine 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 whose crayons are these they are hers okay you 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 yes you can you know you r we can have m come and yes ¡El fin de sínt yaz amena! ¡El fin de si estamos viendo la N hop grabar! ¿estás? ¡El fin de si �ill信 os han realizado! ¡El fin de si quedara! ¡El fin de si quedara! ¡El fin de si está mirando! ¡El fin de si超ó en el español! ¡Ok! Emili Vargas, ¿you finished? Sofía Ramírez. I finished, Emili Conema. You finished, Sofía Ramírez, profesor. Okay, I stopped sharing. Daniela, ¿you finished? Daniela Menata, ¿you finished? I finished. Okay, I stopped sharing. And now, let's go to the other page. Let's go to the page. Let's go to the page. Let's go to the page 68. 68. Here we go. On this page. Okay, what did you do yesterday? Listing and number. Let's go to listing the hour number 35. And let's go to numbering. Okay. Later, I, um, I shall review the page. What did you do yesterday? Page 68. A. Listen and number. 1. My dad fixed my bicycle yesterday afternoon. 2. Jane visited her friend with a gift last weekend. 3. My brother played computer games yesterday evening. 4. Dan jumped rope last Friday. He really likes to jump rope. 5. My sister washed her hair this morning. She smells very good now. 6. May's dad used the computer to do his work last night. 5. patient. I'll repeat and I'll review with you. Okay? 1. My dad fixed my bicycle yesterday afternoon. 2. Jane visited her friend with a gift last weekend. 3. My brother played computer games yesterday evening. 4. Dan jumped rope last Friday. He really likes to jump rope. 5. My sister washed her hair this morning. She smells very good now. 6. May's dad used the computer to do his work last night. Okay, we saw this at the last driver. 6. We have one, fixed the bicycle. 7. Number two, visited her friend. 8. Number three, played a video game. 9. Number four, jumped the road. 9. Number five, washed her hair. 9. Number six, used the computer. Okay? 10. Change the verb into past tense and write a phrase. Okay, we talk about this. Vamos chicos, hasta les di los ejemplos en el cuaderno. 9. Clean. Clean, ¿cuál era el pasado de Clean? 9. Clean. 10. Clean. 10. Clean. 10. Clean. 10. Clean. 10. Clean. Ya, okay. 10. Stank. Se pone la misma terminación, miren. Yo voy a poner a... 10. 10. 68. 10. 10. ¿Qué le aumentabas, Jere? La E y la T. E-P. Clean. ¿No es cierto? Clean. Clean. Ok. Una frase con clean, ¿cuál eres? ¿Se acuerda que esto vimos en el student book? ¿Cómo lo vamos a poner? Clean the room. Clean the room. Limpiar el cuarto. Ahora, visit. What is the What is the cause of visit? Visiting. Very good. Vamos a poner. And one phrase. Puedo ir una frase con visited. Visitor. ¿Se acuerda que vino a visit? Andando la bicicleta. No, visitó. No arregló. Visited. My grandma. My mother. Let's go to write my mother. So. No. What is the path of paint? What is the path of paint? Recuerda que todos estos terminan en E-B. Pinted. Very good. Solo Jere estaba en la clase. Don viernes. Paint it. ¿Y cuál era el ejemplo de paint? Paint. Hasta tenían el student. Limpió. Sorry. Limpió la pared. Limpió la pared. Limpió la pared. The wall. The wall. Jump. Esta. A ver, ¿cuál era el pasado? Jump. 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 One sentence with jump or one phrase. Jump, roll. Jump, roll. Jump, roll. Play. 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 Ya, ahí sí está bajó, sí, hasta el audio le dio. Jugó videojuegos, ¿cómo? Play. Play. Play video. Ajá, video. 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 Game. Video game. Video game. Okay, work. I finished teaching Motherly Kaisa. Okay. I finished teaching Motherly Kaisa. I finished teaching Motherly Kaisa. Okay, thank you, Motherly. I finished the night, the cream. Okay, perfect. Oye, Ernie. No, profe. No, ya acabé, profe. Solo me están diciendo aquí, ya terminé. No, no. Chicos, for the text hour. Para la hora de texto. Usted va a trabajar en la plataforma de inglés. Es el ejercicio A y B, ya, de la plataforma. Ya le voy a enseñar que acaben de hacer sus compañeros cuál va a ser el ejercicio. My homework. My homework. Okay. Teacher. Teacher. Estaba jugando lo de ese príncipe de los arbolitos de sol. Y estaba jugando. Muy bien. Magic Fighter. Magic Fighter. Play. Play. Profe. Tengo una pregunta. Yo, profe, le puedo... Profe, le puedo... De 8 de Badham, please. No. Yo le puedo llamar por social y me dice otra vez cómo hace la tarea de texto. Porque yo estoy en otra compu, en la de mi papá, porque mi compu se fue a arreglar. Y ahí yo tengo mi clave de... Ya. Dame tu número por aquí. Escribimos ahora al anfitrión. Y yo te guardo. Y te mando la clave y la contraseña, ¿ya? Venía también a mi computadora, porque es que mi niña se quede... Pero yo, yo sí tengo tu número. Y a Mel, a mi calla, a mí se la pregunta, me manda el número. No sé cómo... No sé cómo de viaje y sí llevo mi computadora. Entonces... Tengo que enviar de nuevo a Patango, a Cadena... Acosta me puede enviar por el chat. ¿Y qué? ¿Qué le manda? El... Come to Life. O sea, son las lindas con tu life. Sí. Profe, disculpe. Yo tengo la plataforma de inglés con tu life bloqueada. No, yo ya la revisé. Ya la voy a volver a revisar, porque no está bloqueada. Ahí anote mi número, Mel, a mi calla, a mi calla, a mi calla. Yo ya tengo el de... I'm finished the chair of me. I'm finished the chair of me. Sí, mándame por el chat, Camilo. I'm finished the chair of me, ya, Profe. Ok. ¿Qué le mando por el chat, Profe? No. Pero, Profe, otra pregunta. ¿Qué le mando por el chat? ¿Cómo te mando por el chat? ¿Qué le mando por el chat? El número de... No sé, no entiendo. Profe, nos vamos a meter ahorita el chat. Ah, el celular de mi papá, de mi hija. Profe, nos vamos ahorita a meter el chat. I stopped sharing. And now let's go to see the text hour. Les voy a enseñar la hora de... Ok. Y a los que requieran, les mando el link. ¿Qué le mando por el chat? ¿Qué le mando por el chat? No, solo me voy a escuchar las indicaciones del come to life. ¿Ya? Solo me voy a escuchar. Come to life. Ok. I close this. Let me... Ok. Book number three. Book number three. My homework. Unit number ten. Unit number ten. And you must write A and B. Va a trabajar en el ejercicio A y B. The exercise A, it's this one. Jumped rope. And you write jump rope. Ok. You have this. Este ejercicio ustedes ya lo vi en el Student Book. Usted en el Student Book busca... Escúcheme, por favor. Busca la unidad 10 y le puede hacer este ejercicio en la unidad 10. ¿Cuál fue que el libro decía que... Libro... Libro tres, unidad 10. Luego la hace... Acaba de hacer ese ejercicio y le guarda por la puerta. Se va a la unidad 10 y hace el ejercicio B. Mire, aquí es lo que hemos estado practicando en las oraciones. ¿Qué sería? ¿Qué sería? Libro tres, unidad 10. Libro tres, unidad 10. Dígame, what... What... Libro tres, unidad 10. Libro tres, unidad 10. Libro tres, unidad 10. A ver, como no les veo tan claro, solo vas a hacer el ejercicio A. Mañana en clase hacemos conmigo el ejercicio B, ¿ya? Voy a mandar un mensajito al... Escúcheme, chicos. Mire, escoge el libro tres, ¿cierto? Escúcheme, chicas. ¿En el chat me puede abrir el controlador? Ya le mando, a ver. Libro tres, unidad número 10, ¿ya? Solo va a hacer el ejercicio A. Escúcheme, chicos, están abiertos el micrófono. Solo va a hacer la unidad... Solo va a hacer el ejercicio A, ya no el B, ¿ya? Para que hagan conmigo el B, ¿ya? Solo va a hacer... Voy a repetir otra vez en que en el libro tres... Libro tres, unidad 10. Ya, gracias. Va a hacer solo el ejercicio A de la plataforma como obra de texto. Nada más, chicos. Claro, y cómo se guarda. Por la puertita. Usted se va por la puertita y ya se le guarda. Pero usted tiene que llenar todas las estrellas para que se le pueda guardar. Mire, yo ya completé esta, ¿no es cierto? Me voy a esta puertita de acá arriba y se guarda. Y yo ya puedo cerrar mi sesión. Solo va a hacer el ejercicio A, repito. Solo va a hacer el ejercicio A. Nada más, chicos, no el B. Conmigo va a hacer el clase, el ejercicio B, ¿ya? Pero acá me puede mandar el link de con nosotros. Ahorita lo estoy viendo. Sigamos, chicos, en el Wordbook. Sigamos, chicos, en el Wordbook, ¿ya? ¿Ok? Solo le estaba dando la explicación. ¿Por qué tú, 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 me puedes mandar el link. Nunca voy a producir el Wordbook. O ponemos solo... Ahí está, el link. Chicos, ahí está el link en el... Ok, la... El link está en... No pide yo que me suena mi contraseña. Ok. Y de ahí pone ingresos usuarios y contraseña. Ya le envíen el chat a todos. Sigamos, chicos. Vamos a seguir en la página número 69, please. Let's go to the page number 69, Wordbook. Sí, vamos a seguir trabajando en la 69 en el Wordbook, ¿ya? Ok, we have here, we have an example about what you just said, ¿ok? According to this. De acuerdo a esto. Ok. According to this. Let me one moment. Profe, ¿y ya terminamos este y ya lo hicimos en la clase? Diga, ¿cómo sería... Chicos, por favor, 69. Ok, we are in the 69. So, number one. What is the correct answer of number one? Is letter... A. What did you do yesterday? What did you do yesterday? Ok, and let's go to, right. Let's go to the underline, it's you. Number two. My friend and I, what is the correct answer here? number three the boy jumps or jumps and we write this jump okay i'm sorry yes daddy use just with erase ed very good see see let's see my mate washed her hair ten minutes ago ten minutes ago ten minutes ago is the letter see perfect see finish and what job this morning what is the letter deep 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 baby better be okay i finish leona la takuri thank you thank you thank you jeremy vuelvas a entrar profe no puedo entrar i've come to light why why rebeca porque dice no se puede acceder esta página y profe no me sale la mitad y salió así porque escuche entonces usted use otro buscador puede ser mozilla o fire o chrome busco y profe y no sale no sale otra cosa como error no puede a ver ahorita le pongo mi cancola de nuevo le voy a mandar el volia y me sale la cancola y descargaste descargaste de nuevo le pongo ya me salió así ya ahí le mandé ahora si ya le sale chico si profe ok profe yo ya le antes que me enviara yo ya yo ya abrí el control line profe las dos las dos estaban mal la última ya estaba bien ya que libro el libro 3 unidad 10 my homework ya finish everybody mi clave yo me acordé de anotar en un cuaderno la clave de eso y empezamos a hacer ok voy a terminar la clase y no se olvide hora de texto solo el ejercicio A de la plataforma libro 3 unidad 10 ok solo la parte de listening no more y usted puede ocupar el student book la página número la unidad 10 página número ya le digo para poder hacer ese ejercicio de listening usted puede ver en su wordbook en su student book puede ver la página número 87 y ahí usted va a ver los ejemplos de fix de clean de visitor ya usted ve esa página y se ayuda para hacer el listening de la unidad 3 libro 3 unidad 10 bye bye everyone bye 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 everyone bye bye teacher